Hola, hoy vamos a aprender a hacer estos nuevos sujetalentes en crochet, bien sencillo, paso a paso. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Los materiales que utilicé para este proyecto fueron los siguientes. Hilo de color melón, hilo de color verde, este es número 8. Es algodón mercerizado. Un crochet 1.8 milímetros. Los sujetadores, perlitas, una aguja y tijera. Ok, lo primero que vamos a hacer es un nudo corredizo con el color predominante que sería con el que vamos a hacer la cadenita. Tenemos el ganchito. Entonces, vamos a entrar con el crochet, voy a tomar la hebra. Voy a subir con una cadenita y vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos de una vez a ir perdiendo esta hebra a medida que vamos haciendo los puntos bajos. 1, 2, 3, 3, volteo y me voy a deslizar hacia el punto central. Ahora, voy a subir con 3 cadenetas. Vamos a hacer en este punto 2 puntos altos. 1, 2, 1, 2, subo con las 3 cadenetas, volteo, en este punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 1, y 2, 3 cadenetas, volteo, en este punto 2 puntos altos. 1, 2, 1, y 2, 3 cadenetas, volteo, en este punto 1, y 2, 3 cadenetas, volteo, en este punto 1, y 2. Así va a ir quedando. Siempre vamos a trabajar en un solo punto. ¿Ok? Vamos a tejer hasta tener 70 centímetros de esta tira. Vamos a hacerlo. Ok. Como ven, aquí ya la tengo lista. Los 70 centímetros. Ahora vamos a unir a la segunda pieza. Entonces. Vamos a subir con una cadeneta, volteo, tomo la pieza y aquí vamos a hacer 1, 2, 3. Entonces me voy a deslizar hacia la segunda y entro en este punto donde hice la cadeneta, deslizo y aquí ya puedo cortar el hilo. Ok, entonces ya tendríamos lista esta parte, cortamos las hebras que quedan y ahora vamos a hacer las florecitas. Ok, vamos a comenzar haciendo 2 vueltas con el hilo, entro, tomo la hebra y subo con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Esto me da la altura del punto alto y vamos a hacer 2 cadenetas de separación. Este va a contar con 1 punto. Vamos a hacer el segundo, 2 cadenetas, el tercero. 2 cadenetas, el cuarto. 2 cadenetas, el quinto, 2 cadenetas y el sexto. Van a hacer 6 puntos en este aro mágico. Vamos a hacer las 2 cadenetas y soltamos. Ajustamos para cerrar. El detrás es el que se está moviendo. Vamos a ir ajustando y luego terminamos con la hebra que nos quedó. Y ahora vamos a deslizar en la tercera cadeneta. Si no saben cuál es, recuerden que tenemos 2 puntos de separación, 2 cadenetas. 1, 2. Entonces tiene que ser este. Aquí. Ok. Lista esta vuelta, vamos a hacer la segunda subiendo con 3 cadenetas. Vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar. 1 y 2 Cierro. 3 cadenetas para bajar. En la cadeneta de 2, vamos a hacer 1 punto bajo. 3 cadenetas para subir. Vamos a hacer en el punto alto, 3 puntos altos sin terminar. 1 2 y 3 y 3 Cierro. 3 cadenetas para bajar. 1 2 3 Punto bajo en la cadeneta de 2. 3 cadenetas para subir. 3 puntos altos en el punto alto sin terminar. 1 1 2 y 3 y 3 3 para bajar. Punto bajo. 3 para subir. 3 puntos altos sin terminar. 3 para bajar. Punto bajo. 3 para subir. Los 3 puntos altos cerrados juntos. 3 para bajar. 3 para subir. Vamos a hacer el último grupo. 3 para bajar. 3 para bajar. y entro por la unión de estos primeros puntos hacia atrás deslizó y cortó el hilo vamos a perder las hebras aquí ya la tengo lista vamos ahora con la aguja a poner la piedra en el centro anudamos y cortamos aquí ya tenemos la primera como ven aquí ya tengo 6 ustedes pueden ponerle las que ustedes quieran entonces que hacemos ahora ir ubicándolas en la tirita vamos a moverlas hacia acá entonces vamos a poner una aquí empezando la tercera una, dos, aquí podemos dejar pasar dos dos la otra podemos ponerla aquí dejando que se vea dos o una de estas figuritas y ponemos la tercera aquí entonces la unimos con aguja y ya tendríamos listo este proyecto vamos a hacerlo y aquí les muestro como quedó este sujeta lentes en crochet esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial si no están suscritos al canal les invito a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los videos que se suben semanalmente gracias por haberme acompañado y recuerden sigamos tejiendo de corazón